La Navidad llega a Segorbe este fin de semana. El viernes, con el encendido de la iluminación navideña, llega la Navidad a la ciudad. Junto con las primeras paradas de la Feria de la Purísima, la música, la poesía, la pintura y el deporte también están presentes este fin de semana. El viernes, a las 19 horas, en la Plaza del Agua Limpia, se realizará el encendido de la iluminación navideña con la actuación del coro de la Escuela de Música de la Sociedad Musical de Segorbe, acompañado de la Capilla Musical de la Catedral de Segorbe, Piancicos y Luces de Colores, con David Montoliu como director. Las actuaciones musicales se realizarán en la Plaza del Agua Limpia, la del Almudín, la de las Monjas y finalizará en la Plaza de San Antón. Además, la Asociación de Vecinos Intramuros ha organizado el encendido de fachadas y balcones decorados por los vecinos y vecinas del casco antiguo para la ocasión. También el viernes, a las 19.30 horas, Manuel Herbás Lino presenta su libro Poenimios y paraversos, en el Centro Cultural Olgarraro. El sábado, día 2 de diciembre, a las 12.30, en el Teatro Serrano se acoge Fina 50 años de música, el homenaje a Josefina Burguete Aragó, en conmemoración de su primer coro de villancicos. A las 18 horas, en el Centro Cultural Olgarraro, se inaugurará la exposición 18º Concurso Fotografías Taurinas y Fiestas de Segorbe, y se entregarán los premios de esta edición, organizada por la Concejalía de Festejos Taurinos. Y a las 19 horas, en el Salón de los Alcaldes del Ayuntamiento, se celebrará la Jornada Taurina Toros y Caballos, dentro del ciclo Sorolla y los Toros, organizado por la revista Aplausos. Los ponentes serán Julio Ignacio de la Puerta, ganaderos y garrochistas, José Manuel Montoliu, banderillero y profesor de la Escuela Taurina de Valencia, y Antonio Montoliu, picador y decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica. En el Centro Cultural Olgarraro se puede visitar los viernes, sábados y domingos, también festivos, de 18 a 20 horas, la exposición Otoño Fotográfico, organizada por la Agrupación Fotográfica Segorbe con Imagínate, una serie colectiva de fotografías de los socios, Salida de Emergencia, de Amparo Marín Berbís, Dos o Multituds, de María José Rodes y Tri por Pan. Se puede ver hasta el 17 de diciembre. Asimismo, hasta el 7 de enero de 2024 se está abierto en la Fundación Bancaja, el 28º Salón Fotográfico Ciudad de Segorbe, en la Casa Garcerán, donde se pueden admirar las fotografías ganadoras y las obras más destacadas que se presentaron a este certamen. Las actividades deportivas también tendrán protagonismo este fin de semana con las competiciones de los diferentes clubes locales en las instalaciones municipales.